Mi hermano John F. Mucho talento, papá. Del barrio tenía que ser, papi. Coraje. Todo todo, le necesito un fe original de la cara con la familia y directamente tiene matriz. Experiencia. John F, papi. Muy cabrón tu talento. John F. El asesino del drill. Háblale. Sinónimos que describe John F. A uno de los máximos exponentes. El campeón sin freno, la tormenta eléctrica y los truenos. Soy el sereno, me quedé con mi terreno, el verdugo pleno, el mar y el cartucho lleno. Imagínate cuantos tambores desde el Iberia almacenó. Dice este lo peor. La nota que siempre te daña, la mota es verde montaña. Encaxuleado, los vidrios se empañan. Deja la nota sacaña, cervecita y lasaña. No me importan tus flores y daña. Me subí a los niveles. Medusa, los dioses y are. Abran los canales Poseidón por los... Todo, 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 todo. No me va a tocar ya para tu cara. ¡Pumera! John F. Hijo, Dios te bendiga. ¡Granbioso! La nota de John F. en el balón. John F. te ganan de un talento. John F. babi, muy cabrón tu talento.